Hay amor que despierta la pena, será aquel que no se sienta alrededor Hay amor que nos tiene en secreta, a quien duerme se le para este reloj Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy Tanta vez se nos pinta la pena, como tanto es amargo su sabor Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba a fronteras Si fuera posible amarrar, tenerte despierta en secreta, poderte controlar Saber cada paso que da, si sales doscientas y vienes o si vas Las cariño se enseñan, hay amor con mi beso en secreta Es amor que altera la pena, como impensan las mareas con la sol Hay amor que nos tiene en secreta, a quien duerme se le para este reloj Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba a fronteras Si fuera posible amarrar, tenerte despierta en secreta, poderte controlar Saber cada paso que da, si sales doscientas y vienes o si vas Las cariño se enseñan, hay amor con mi beso en secreta Si fuera posible amarrar, tenerte despierta en secreta, poderte controlar Saber cada paso que da, si sales doscientas y vienes o si vas Las caricias son señas, hay amor con mi beso en secreta Amarrar